Son las 6 y media de la mañana Hoy va a ser un día largo ¿Os veo algo? Bueno, segunda semana de entreno Son las 8 y 25 La idea es intentar salir a correr antes de ir a trabajar Hoy lunes tocan 6 kilómetros Los 4 primeros a 4.40 Y los 2 últimos a 4.35 La verdad es que me duele un poco el pie Me duele solo con ir en bici Pero vamos a ser optimistas Esta semana la empezamos motivado No puede salir mal nada Último kilómetro Duele un poco pero se aguanta Pensaba que por hoy había terminado Resulta que no Me quedan 40 minutos de acondicionamiento físico Después al llegar a casa los hago Durante el lunes mi móvil se fue descargando Sin que fuera posible cargarlo El porque Miércoles Sentí que se despedía de mí Como un viejo amigo que zarpa hacia el horizonte No diré, no lloréis Pues eso yo lo considero señales del universo Y es una liada porque es con lo único que grabo No es una maravilla Pero es seguro Se ve más o menos bien Se escucha normal Esto lo estoy grabando con una GoPro Pero el audio, no sé El audio es una mierda Como dije ayer Optimismo Hoy toca entreno de velocidad 7 kilómetros de calentamiento a 4.40 Después 10 cambios de ritmo de 30 segundos a 3.50 Y una recuperación de 3 minutos a 4.40 otra vez Entre ellas Esto es lo que pone en el plan Y leído tal cual A mí no me queda claro Ni cuánto tiempo corro Ni cuánta distancia El primero es fácil 7 kilómetros a 4.40 32 minutos 40 segundos El segundo requiere de algún que otro cálculo 10 repeticiones de 30 segundos en 5 minutos A un ritmo de 3.50 Dividimos 5 minutos entre 3.83 periódico El que divide abajo pasa arriba Y el resultado es 1.3 kilómetros 6 por 1 es 6 Repetimos el procedimiento con el tercer tramo Sumamos todo y el resultado final es Casi que hubiera preferido no saberlo Crossfighters No cuadra Los tiempos y las distancias Con los ritmos No, es que la antena, ¿per qué? Lo que sé, tío De esta final parcial ¿A que no? No Polar Ni puesta idea Entreno completado Buenos días Lo que quería hacer es una valoración del entreno de ayer Muy buenas sensaciones, la verdad El dolor del pie simplemente se mantiene No aumenta ¿Será una matada? Sí Porque ayer fueron 15 kilómetros Hoy van a ser 16 Y me acuerdo cuando empecé a correr ahora en febrero Después de recuperarme de la lesión No podía correr ni 3 kilómetros seguidos sin que me doliera la rodilla Y esta semana ya se ha empezado a acumular kilómetros a lo bestia De 14 en 14 Pero bien, no sé Me noto bien 14 kilómetros 6 a 4.40 6 a 4.30 Y los dos últimos 4.15 El ritmo objetivo 14 completados Estos dos últimos a 4.15 Me han reventado El planning tiene que estar mal Porque yo a este ritmo no los aguanto 40 minutos Son las 9 y media Hoy vuelvo a estar contento del entreno de ayer También estuve contento con el entreno del martes ¡Yo, yo! Eso hace dos días consecutivos contento Sin embargo, y que no quiera engañar a nadie El workout no se hizo Teatro y del bueno Creo que tengo un problema Llevo dos días sin el móvil ¿Dos? ¿Uno? Si eso no es todavía más triste Y creo que estoy enganchado ¡Lame! No me gusta nada ser dependiente de algo Por un lado estás como liberado Pero por otro es que vas perdidísimo Vamos a intentar dar una sorpresa barra susto a una amiga Me he confundido de super Super número 2 Tercer super y tampoco está El resumen del entrenamiento de hoy Lo estaba esperando Son 7 kilómetros a 4.40 Y me hace gracia porque ponen el planning Calentamiento Gracias Y después 8 series de 1000 A 4.05 Eh... Tengo que la fatiga ¡Hombre! Ella era la amiga Tres super y al final están en la puerta de casa Tengo los gemelos en el cogote Después de hacer los cálculos Son 7 de calentamiento 1 hora y media Hay 1 hora y media Media hora Las series en total Media hora más El tiempo de recuperaciones Van a ser un cuarto de hora Total Un huevo Llegaré a casa A las... A las 10 y 5 Easy, easy Estoy patadísima De las buit Pues las 4 Las 4 primeras todavía Las 4 segundas De corazón me noto bien Pero de fuerza de piernas Bueno, que voy un poco justo Completado No sé si estar contento o preocupado Lo de ahora os parecerá una exageración Pero no lo es Ayer viernes día de descanso Mis cojones Estás tan cansado que no descansas El tipo de cansancio de sentarte en el sofá Y dar las gracias de que te ha quedado el mando de la tele cerca Y hoy también O sea, me he levantado y parecía que estaba en un sarcófago Me he levantado, me he duchado Y la verdad es que me noto mejor El día de ayer Claro, tenía el cansancio acumulado de toda la semana Hoy Teóricamente es como si iniciara una nueva semana Eh... Fantástico Hoy 16 Estoy feliz Feliz de la vida Porque el domingo tocan 18 Hostia Es que río por no llorar Vaya ideas Y resulta ser que me pensaba que era un día light Pero no Lo que dije la semana pasada de los sábados Se va incrementando el ritmo poco a poco Toca eso otra vez Es la pausa de la comida No he comido nada Así que me llevaré esto A ver si... Suple Comeré esto también antes de salir Dios te avercom Pruebas Pruebas de nutrición A ver qué pasa Salud Me noto el soleo derecho cargado Y el gemelo izquierdo Tengo hambre ahora Me he notado tanto el plátano Como el gel El plátano como si fuera un flato Y el gel me ha removido un poco Pero bueno, al final Se quema y se pasa Así que... No debería Esto es sal ¿Se ve? Esto blanco de aquí Esto es sal Sal de deshidratación Porque soy imbécil Y no bebo agua No, a partir de la semana que viene Tengo un plan Nuevo En cuanto a nutrición ¡Mentiroso! Son las 8 y 17 Hoy toca simulación de carrera Serían dos horas Desde que me levanto Hasta que empiezo a correr Hostia, una bestia ¿Lo veis? Que la peña no está por hostias ¿Eh? Pues este pavo Igual lleva despierto Bueno, no tengo ni idea A desayunar Esto que a la vista No es agradable Os aseguro que al olfato tampoco Garbanzos Obviaremos esto, ¿eh? 6 a 4,40 Los otros 12 a 4,30 Esto ya sí que me atrevo a decir Que es para consolidar el 4,30 ¿Eh? Me hace gracia Que quede un poco grabado El recorrido De unos 18 kilómetros Nada, empiezo aquí Debajo de las torres mafra Vamos hacia allí Lo dejo un poco atrás Media vuelta 5 6 Control de crucero Y hasta casa 9 Forum Baile Ya están aquí ¿Estáis más? Si meneas por delante Por el lado ¿Vale? Si meneas por detrás Ha pasado una hora Viscoso Pero sabroso ¡Qué asco! Ahí el final está las torres 3 kilómetros Oh, vale 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 Una hora, 22 minutos, 37 segundos 18 kilómetros Las piernas duelen al empezar Siempre Bueno, se me ha hecho la semana larguísima Esta segunda semana ha sido Perfecta Todo limpio Toca ahora hacer el resumen De cómo ha ido Este será el sitio más íntimo del tren Punto número 1 Tengo mucho tiempo hipotecado en esto Que no son muchas horas del tren Igual una o dos Dos apnía El cansancio que acumulas No te permite llevar una vida normal El dolor del pie persiste Lo que se nota son las piernas súper cargadas Y otro tema Buah, esto es asqueroso, ¿eh? Es que me estoy quedando cadavérico Me veo súper chupado De los ojos De esto de aquí Pero de una manera Como poco sana Tanto el cansancio Como esta cara de pena Es algo que la nutrición igual soluciona ¿Dónde voy? No tengo ni idea Es un móvil No es que me note desnutrido Porque estoy comiendo Como un animal Quizás lo que estoy comiendo No me ayuda a recuperar Como lo harían otras cosas No lo sé ¡Vamos! ¡Vamos! Mi cara después de una semana de entreno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!